Encontrar el mejor taco se hace con esmero, y por eso le preguntamos al mejor taquero. Porque nada, sé que es mexicano el taco, ¿verdad? Pero ya está por todo el mundo también. Luego pensamos que el lugar donde los venden tenía algo que ver, y puestos móviles, taquerías y restaurantes nos fuimos a recorrer. Y la diferencia resultó ser cosa de conveniencia. Por el tiempo, andamos corriendo, compras tacos para llevar y va uno en el camino comiendo. 20, 30 minutos para comer, y van a una trailita o a comer tacos, pues rápido. Y la trail la pasó a ser como nuestro drive-thru, o sea, mucho más rápido para llevar. Y el restaurante, toda la misma gente que puedes ver en la semana comiendo tacos afuera o llevando tacos de afuera, nos ves el fin de semana con la familia en el restaurante. Es grande la variedad de carnes y maneras que se aliña, y al ver los de pastor con piña, los de cochinita pibil con cebolla morada, los de pollo al carbón y carne guisada, creíamos que la búsqueda quedaría en nada. Fue entonces que la crítica gastronómica nos llevó a San Antonio y su mercado, donde la primera pista finalmente habíamos encontrado. En el estado de Texas, los reyes de los tacos son los tacos de fajita, de beef, y también los de pollo. Me restan. Más de la mitad de los tacos que se venden son los de carne asada o fajita, y aunque muchos piensan que son lo mismo, de diferencia hay un abismo. La carne es muy diferente. En el cuarto delantero de la res, de las costillas viene el diezmillos, es más suave, es más jugoso, es más marmoleado en la grasa. Y la fajita viene en la panza de la res. Lleva un poquito más de grasa, pero encima de la carne. Al cocimiento es un poquito más, se puede ser un poquito más dura. Y en lo que se refiere al sabor, la carne asada o bistec, dicen, es superior. Carne asada, eso se va a poner más jugada. Es mucho más fácil para comer, ¿sí me entiendes? Pero la sabrosura también depende de la envoltura. La tortilla de maíz es con pura agua, entonces cuando la recalientas ya no es lo mismo que si se acaba de hacer. Las de nosotros lo hacemos de la vieja manera, a través de dos plásticos, entonces quedan totalmente lisos. Entonces cuando pruebas la tortilla, lo pones en la lengua, la lengua siente la diferencia de textura, y mucha gente no le pone suficiente énfasis a qué importante es la textura de la comida. Y en la sazón y la cocción, el buen taco de bistec tiene su elección. Ajo, cebolla, pimienta, especias de la casa y todo. Aunque lo marines por muy corto tiempo, nada más darle una pasadita a la plancha ya lo vas a masticar muy fácilmente. Se cocina siempre a una temperatura mucho más alta, que no se te seque el bistec, mantener su jugo, poderlo voltear únicamente una sola vez. Y aunque buscando el mejor taco, degustamos sin medida, para muchos es mucho más que una simple comida. Forma parte de lo que es la vida. Yo creo que muchas personas que no son mexicanas o hispanas, ya no pueden vivir sin sus tacos. Pero a mí, ¿qué mejor que tener un taco a la mano? Es el sándwich mexicano. Y como para gozar de delicias, no se malgasta un segundo. Para Conteo de Noticias, Daniel Morales, de The Mundo. Ya era único.